Muy buenos días amables televidentes, hoy lunes 8 de julio estamos con ustedes acá en su espacio de mañana, gracias por su sintonía, por estar tempranito con nosotros para informarse, presentar las informaciones del ámbito local, nacional e internacional. Un fin de semana cargado de noticias, muy caldeado está el ámbito político a nivel nacional y nosotros acá trayéndoles las informaciones y los comentarios. Le doy los buenos días a mi compañero Francis Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Fulvio? Buenos días. Gracias por, excelente, entre actividades familiares y estudio. Muy bien. Gracias Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender todo esto y las cosas que podemos nosotros hacer por nuestras distintas actividades. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana. Saludos a tanta gente que nos ve y que nos habla en las calles, que les gusta el programa. A ustedes permanezcan ahí, gracias. Bueno, Francis, yo esta semana, este fin de semana trabajé duro. ¿De verdad? Duro, mucho trabajo político, mucho trabajo político en toda la provincia y les envían saludos. Ustedes tienen un fan grandote en la provincia. Eso es muy bueno escucharlo. Y mucha gente enamorada de Carolina. Ah, sí, sí, sí. Hacía falta una mujer, entre todo tronco. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate, Julio, el sábado estuvimos celebrando en la Fuerza Nacional Progresista los 39 años de existencia y reafirmando el compromiso que se asumiera en el año 1986 de julio por la organización que pertenezco. Y siempre se hace ante el Panteón Nacional, los padres de la paz. Gracias, gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes que nos permiten compartir este contenido de comentarios, entrevistas, análisis, noticias a nivel local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica, ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo en la diáspora dominicana. Un abrazo grande desde mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay una incidencia de una vaguada que se encuentra en los diferentes niveles de la tropósfera, lo que está provocando que hayan campos nubosos con posibilidades de ocurrencia de aguaceros. Para la zona noreste, noroeste, cordillera central, zona fronteriza y gran parte del Valle del Cibao. También decirle que a partir de mañana inicia la entrada de la onda tropical número 17 de esta temporada, lo que va a incrementar las posibilidades de lluvia en horas de la tarde y la noche. La temperatura sigue en calurosas, por lo que se recomienda a todas las personas vestir ropas ligeras, colores claros, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde e ingerir muchos líquidos. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por las informaciones del tiempo. Estuvo el presidente Danilo Medina por San Francisco de Macorís en una visita sorpresa. Nos cuentan que fue muy sorpresa y que fue muy rápida. ¿Y dónde estaba? Estaba en la construcción del nuevo hospital San Vicente de Paul. Otra vez. Vimos imágenes de funcionarios locales que le acompañaban y tenemos algunas imágenes de apoyo que nos tiene producción. Y es que tenemos la información que a partir de ayer y hasta el mes de octubre próximo en todas las provincias, municipios y distritos municipales del país y con toda la participación de... Sí, vamos a... No tenemos audio en las imágenes. Sí, hay algunas declaraciones ahí sobre la visita del presidente Danilo Medina aquí al hospital San Vicente de Paul, que se está construyendo la salida en agua. Vamos a escuchar las declaraciones. Esperamos que el cronograma que está ahí comprometido con nosotros y con la hoy y hoy se compra y que podamos entregarle su hospital a fin de año al pueblo de San Francisco de Macorís y a la región, porque este es un hospital regional, se lo merece. No, porque no está acostumbrado a dar declaraciones y ha perdido, me imagino, efectividad, porque esta actividad de responsabilidad de llevar el Estado en sus hombros a costa del silencio y solamente de actores ejerciendo lo que le viene en gana, no hay que esperar del presidente. Imagínate, hay que dejarle que asuman esos espacios que como un favor lo está dando, no como un deber ni como un servicio público, sino como un favor. Es a él que hay que agradecerse. Francis, pero eso pita el récord de visita. Mira, la política hasta que nosotros no exijamos como un deber, como un derecho, las cosas y no como un favor, porque el que está de turno la aprovecha como si fuera un favor que está haciendo. Y no el cumplimiento del deber. ¿Qué dice la norma? Tú quieres ser, yo quiero ser presidente para devolver o para entregar un servicio en favor de mi país, en razón del bienestar, la seguridad y el desarrollo individual y colectivo de mis ciudadanos. Cumplir la ley, cumplir la constitución y hacerla cumplir entre mis ciudadanos. Es decir, ese debe ser el norte. Claro, claro, claro. Ahora bien, este caso, desde cuando Danilo ni siquiera era candidato, y eso se lo culpo a los gobiernos de Leonel que no asumió, porque se colocó luego en el 12 la inversión y fue pasando de mano en mano. Y a base de pleito y la muerte de Vladimir, todos los líos que hemos tenido y las exigencias, así se ha hecho. Pero mira, Fran, si este hospital va a romper récord en visitas y además van tres presupuestos para este hospital y no se hacía. Ahora, las empresas que licitaron, licitaron por el Hospital Regional Nordeste, pero tengo entendido que ya se ha cambiado el presupuesto dos veces. ¿Lo están aumentando? Sí, sí. ¿Y qué tiempo es que tiene que inicio? Y lo están aumentando. ¿Cómo meses? ¿Cuatro meses o cinco? Sí, sí. Imagínese cuándo vaya a tener. Lo están aumentando. Entonces, lo que se licitó, hay que ver hasta dónde va a llegar. ¿Qué cosa? Aquí son expertos haciendo obras para beneficio de particular. Ahora, de que están en un sistema antisísmico, de plataforma, de deslizamiento, de control de banda sísmica, todo eso está bien, ok, pero debieron de contemplar lo primero. Entonces, ahora mismo, lo que está pasando en nuestro hospital, miren, observen ustedes la gorra que carga el presidente. La gorra de dictadura. Es una gorra de Raúl Castro. Y de Maduro. Y la usa también Ortega. Sí, sí, está ahora. Está mandando un mensaje de totalitario, de dictador. Hace un tiempo que la estaducidense. Entonces, ¿qué hacen con los trabajadores en ese hospital? Cada dos meses le cancelan el contrato de trabajo a una compañía y vuelven entonces otra compañía, de compañías que ellos tienen en carpeta y nombran nuevamente los mismos trabajadores. Eso es un fraude. Cada dos meses cancelan otra vez los trabajadores y vuelven otra vez y lo arman con otra compañía. ¿Para qué? Para no pagarles prestaciones laborales. Si pasa de tres meses, ya ellos tienen derecho a un reclamo de acuerdo al Código de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo cancelan antes de los tres meses y vuelven otra vez con otra compañía y lo nombran. Que es una violación terrible a los derechos de los trabajadores. A propósito de las declaraciones. La mano atrás de cuatro años, así es bueno. Dios mío. A propósito de las manifestaciones que hacían los empleados de esta obra, de que no se le estaban haciendo los pagos correspondientes. Y muchos días de atraso, cuando ellos asumen compromisos con sus familiares, muchos de ellos son de fuera. Y quien trabaja quiere que se les pague. Y veamos declaraciones de uno de los supervisores que decía que a nadie se le ha negado el pago, sino que son como un mecanismo por los días que caen en fin de semana. En fin, se defendía en relación a estas protestas. Y simplemente decía que el que se quiera ir tiene la libertad de hacerlo. Y ahí tú puedes palpar y sin profundizar mucho dentro de lo que está pasando a lo interno con el aspecto laboral de quienes están en esta obra. De que no hay una, hay algunas irregularidades de parte de esos compromisos que deben de asumir las empresas públicas o privadas con sus empleados. Y a propósito, me quiero sumar al comentario de Francis, de ese proceso que nosotros como nación, como dominicanos, hemos asumido o han asumido muchos dominicanos de sumisión, de dar gracias, de que usted no está haciendo un favor, de que gracias, señor presidente, de que nos vino a salvar la vida. Ese es el rol del funcionario, suplir las necesidades del Estado. Y cuando estas sean realizadas, ok, puedo resaltar que estás haciendo una labor, pero ¿de qué manera, de qué forma? Yo debo de decirlo o de hacerlo cuando solicitamos algunas obras en los barrios. No es a medida de favor, es un rol, es un compromiso que las instituciones y los funcionarios deben de asumir y deben de realizar. Luego de estos realizados, muy bien, gracias, lo hiciste, pero no como que eres el salvador del barrio, en el sector salud, en el caso de este hospital. Y a propósito de los presupuestos de esas licitaciones que se presentan, se presenta un proyecto, mira, esta obra va a salir en esto. Generalmente lo que se hace y esas maniobras que se hacen para que una u otra obra pueda ser la... Los famosos adentros. Sí, elegida. Que de acuerdo a la ley no puede pasar de un 25%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esta es la que ganó, esta fue la que se eligió en esa licitación. Ya luego, entonces, es que viene el aumento del presupuesto. ¡Qué bonito! Mira Carolina, yo estoy hablando con varios trabajadores ayer de ese proyecto que no quisieron presentarse, ¿verdad? Pero sí dialogaron abiertamente conmigo sobre lo que está pasando. Los trabajadores locales conforman el 30%, los trabajadores que vienen de otro lugar el 70% en esa construcción. Y a ellos le prometieron alojamiento y también cena. Le quitaron la cena y lo han dejado alojado como en un basurero, prácticamente tirado, durmiendo en colchoneta en el suelo, donde quiera. En condiciones precarias. En condiciones totalmente precarias. Duran 12 horas trabajando, de 7 de la mañana a 7 de la noche trabajando. Y luego de 7 de la noche a otro turno, a las 10 de la noche. Pero las horas extras no se la pagan. Le pagan igual. Yo voy a hablar con un amigo que trabaja allá. Si quieren horas extras, la pagan igual. El Ministerio de Trabajo. Porque él está muy contento con su trabajo y feliz por las horas extras. Yo he visto que el Ministerio de Trabajo ha estado haciendo unas labores importantes. Aunque hay parte de ella que no le corresponde, porque es un mediador y un orientador del cumplimiento de la norma. Que a oficinas se le ha presentado y le ha dejado notificaciones por reivindicaciones de secretaria y para legales. Oficina de uno y de dos empleados. Debería de ir ahí, porque el Estado no puede ser el que no se vea cuando debe cumplir y ser el número uno en cumplimiento de la norma. No así tanto quienes de un momento a otro tratan de desarrollar una pequeña empresa y lo están asediando. Dejen que cada quien se desarrolle y al momento sus planificaciones sean dirigidas por sus posibilidades. Hay algún tema. El Presidente del Congreso militarizó. No es cierto que fueran los presidentes. Trató Reinaldo de sacarle la cataya, pero no es así. Pueblos, sepan bien que no están trabajando publicitaria y presencialmente una transformación del régimen político y democrático con un presidente militarizado en la cabeza total. En el día de ayer, precisamente, y vimos los cuatro dedos que levantaban muchos trabajadores de atrás de Danilo, inició la pre-campaña en partidos políticos, sobre todo en los que van a ser primarias, porque otros decidimos ir en coaliciones y decidirlo en nosotros. A partir de ayer y hasta el mes de octubre, en todas las provincias, municipios y distritos municipales del país y con la participación de todos los aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular en las elecciones internas de sus respectivas organizaciones, podrán realizar actividades pro-selectistas. Según la proclamada, la proclamará la Junta Central Electoral, los aspirantes y precandidatos concurrentes a primarias y a otras modalidades de escogencia de candidatura deberán someterse al régimen de gasto establecido en la ley. Eso sí es interesante. Otra cosa, Fran. El régimen. No van a poder aparecer esos millones en narcotráfico para eso. Eso es lo que dicen. Otra cosa. Las reuniones de los candidatos solo podrán hacerse en locales internos, solamente en locales internos, que no entorpezcan el tránsito. No podrán colocar vallas, óiganse bien, no podrán colocar vallas, ni afiches, ni cruzacalles. Y también está prohibida la pintura en las calles, en las aceras, cualquier espacio público, cualquiera. Todo eso está prohibido. Por lo tanto, los candidatos tienen que saber lo que van a hacer. Hay un dato muy importante. No es que arrienda suerte. Inclusive, Francis, a programas de televisión no van a poder venir a hablar así, abiertamente, de su candidatura. Bueno, lo podrán hacer en las redes. En las redes sí. Hay un dato importante, que no se permitirá propaganda anónima o la publicación en los medios de comunicación que no estén avaladas por firmas responsables. Es decir, que no se puede mandar a hacer una promoción sin saber de dónde viene y quién le está haciendo. En torno a los topes de gasto, los aspirantes a las candidaturas presidenciales deberán limitar sus gastos de la pre-campaña a 519 millones de pesos. Lo que busca la senaduría, los que buscan la senaduría será a 1 millón 99 millones de pesos. Y los postulantes alcalde, entonces, tenemos 42.6 millones. Y en el caso cuyo origen de los recursos y usos serán reportados a la Junta Central Electoral. Es un desafío. Es un desafío para la República Dominicana, para la Junta Central Electoral. Es una iniciativa que hay que resaltarla, que hay que anunciarla, que hay que decirlo. Y ver, y ver si ciertamente los partidos políticos están en capacidad mental de asumir esta iniciativa de la Junta. Es decir... Ustedes se imaginan, Pulvio, un año... Tened con todo el poder, ¿verdad? Y hablar de campañas políticas en República Dominicana sin las vallas, sin las pinturas, sin las calles, las manifestaciones, sin los míticos... No, no, esto es algo... Eso se abrió ayer, esta pre-campaña, y es para las primarias al 6 de octubre. Sí. Al 6 de octubre. Durante ese tiempo, los que son precandidatos, aspirantes a la presidencia, no podrán gastar más de 519 millones de pesos. A nivel nacional. Sí. Eso lo gasta el PLD en un día. En un día. En un día. Y los que son candidatos a senadores, de un millón a 99 millones de pesos. Y los que son alcaldes, 42 millones de pesos. Mira, a partir de ahí... Y 424 mil pesos, cuyos orígenes ya es otra cosa. Partiendo de ahí, nos damos cuenta lo que puede costar y quién lo tiene el dinero para ir y llevar a los senadores que necesita, de sus senadores, su diputado... Su congreso. Su congreso. Cuando usted tiene una característica que la propia ley ahora, procurando organizar la casa y procurando delimitar el poder económico frente a los demás que tienen también el derecho a participar de forma democrática. Yo entiendo que deja de tener democracia cuando usted tiene que emplear un dineral por candidato o por votantes. Y yo quiero que tú me leas donde dice por regidores, ¿cuánto es? No. En torno a los topes de gasto. Un peso. No, no, no. Es de 1 a 99 millones para los senadores. Senadores. No hace referencia a los... Los postulantes alcalde, 42 millones, ese es el tope. Entonces... Y 424 mil para las demás partes. Entonces... Hay una cuestión, escúchame Carolina, que está que incurrir en gasto máximo de 122.50 por cada votante inscrito. Los candidatos a cargos congresuales podrían gastar 105 por cada elector hábil. Sí. A nivel de las provincias circuncriciones, los aspirantes alcalde podrán gastar 87 pesos con 50 por votante, ¿verdad? Sí. Y los aspirantes a regidores, que esta era la parte que yo quería ver, a 43 pesos con 75. Figúrate tú que aquí hayan... Eso equivale más o menos a 7 millones aquí en la parte urbana. Y usted quiere ser regidor. Usted tiene 7 millones de pesos para competir. Ahí empiezan a delimitarse los muchachos de los hombres. ¿Y de dónde lo van a hacer? Es ahí donde la política, como ciencia, como trabajo social y de bien para el pueblo... Pero pasa otra cosa, Francia. ...sentido. Y después que salga regidor, ¿va a sacar esos 7 millones de pesos? Bueno, es una inversión. Vámonos a los precandidatos alcalde. Ya yo veo que yo no lo había entendido y tengo una experiencia ya. Ya yo no lo había entendido. Ahora yo lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo? Los precandidatos alcalde. ¿Cómo? Y no lo logran porque no tienen salario para eso. O sea, por eso es que viene la corrupción. 42 millones de pesos. A usted, ¿quiere ser precandidato alcalde? Búsquese 42 millones de pesos. Solamente si el favor quiere, si el favor del pueblo me insta, yo quiero ser alcalde. Claro, claro, claro. Pero tendré que tener 42 millones de pesos. Tendré que tener 42 millones de pesos. Bueno, pues... Por lo tanto, vamos a tener lo que usted nunca se ha imaginado que puede llegar ahí, porque tiene los cuartos. Por Dios, votante, pueblo, reaccionemos. La candidatura mía yo la voy a hacer con el favor de la gente. Bueno, ya yo estoy esperando que me diga mi partido, la Fuerza Nacional Progresista, la coalición, que somos nueve partidos por ahora, que llevaremos candidaturas conjuntas. Mañana habrá una rueda de prensa aquí en San Francisco para esos fines. Pero es tocándoles la sensibilidad al pueblo y al votante, que no es por el que va a dar, sino por el que tenga las condiciones de ir ahí y que usted confíe. Pero tú ves esos topes como candidato que tiene que decirle a la Junta por dónde viene, pero él puede mandar a un segundo, a un tercero, a los diferentes lugares, a hacer otra cosa, todo lo cual. Comprar los votos míos, los tuyos, los de aquí. Bueno, aquí de regreso. Mira, Carolina. Qué interesante. Yo decía detrás de cámara, escúchame, Fulio, que gracias a Dios que la ley procura organizar lo que todos sabíamos, que aquí era un derroche de dinero por candidatura. No así con regidores, porque los regidores eran arrastrados por alcaldes, pero para hacer las internas era el derroche en algunos partidos grandes. Ahora regidores arrastran alcalde. Ahora regidores, entonces, pero tú te figuras que ya abiertamente, de forma transparentada, ya se sabe que lo que nosotros sabíamos, pero no estaba en la ley, los cuartos que aquí se votan, se llevan. El dinero no llegas a ningún lado de lo que te está diciendo. Le está diciendo a los candidatos sinceros, razonales, racionales, que para tú aspirar al más mínimo, tiene que tener siete millones de dólares. Eso es así. Mira, ayer estuve en los últimos rezos de la señora José Falmonte Fefa, aquí en el 24, y ahí vi mucha gente que le mandan saludos a Francis, que le envían saludos a Carolina, y toda esa gente que estuvimos ahí compartiendo el dolor de la familia. Desde aquí le damos también un saludo a ustedes, y le damos también las gracias, porque siempre están con De Mañana. Pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Joanny Cordero, que está por ahí para brindarnos las noticias de hoy en De Mañana. Buenos días, Joanny. Hola, muy buenos días, saludo Julio, Carolina, Francis. Hola, buenos días. ¿Cómo te fue de fin de semana? Ay, muy bien, muy bien. Yo aquí presente, como le digo a Blas. Y yo aquí desesperado, Carmen, desesperado, Joanny, porque quiero escuchar las noticias. No me puedo ir sin escuchar tus noticias, Joanny. A Joanny me parece que le fue bien el fin de semana, el rostro se le ve muy lozano, muy relajado. Ay, sí. Yo espero que a ustedes también le haya ido bien. Y saludos a mis amigos televidentes. De inmediato pasamos con las informaciones para que Fulvio no se me desespere. Y iniciamos, como siempre, con el plano internacional Hablamos, esta vez, de Venezuela. Y es que Guaidó pide a seguidores continuar en las calles ante respaldo de militares a Maduro. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones al respecto. Les pido confianza en la ruta que hemos emprendido. Nunca lo había hecho en cinco meses. Nunca lo había hecho en estos meses. Hoy sí les pido confianza en la ruta que hemos emprendido. Creo que esta sea una de las últimas protestas porque ya esto se cabe. Por nuestra nación, para que este señor Guaidó no esté aquí, queremos a Nicolás Maduro, que es nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así está Venezuela en la actualidad. De Venezuela pasamos a la República Dominicana e iniciamos hablando de política. Y es que Leonel Fernández declara la guerra a prestos reeleccionistas. Sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo para que se produzca el cambio constitucional. Sin embargo, hay un laborantismo en la sombra para que esto se produzca y nosotros lo rechazamos plenamente. La historia de la República Dominicana, eso nunca ocurrió. Recordamos que dentro del PLD existe una situación tensa en torno a la posibilidad de reelección o no del actual mandatario. Continuamos en política, pero hablemos del PRM y es que este partido asegura que sacará al PLD del poder en las elecciones del 2020. Vamos a estremecer esta República Dominicana de tal modo que los nudos hablarán y los leones saldrán corriendo. Porque si nosotros, si nosotros tomamos las calles, cuando un remano se une, los leones se mueren de hambre. Porque aun cuando quieran militarizar sus calles, tomar el Congreso, intimidar, quererse reelegir los problemas de la República Dominicana, reelegir la corrupción y reelegir la incompetencia, nosotros estaremos ahí, los venceremos, los enfrentaremos, arreglaremos cuanto humanamente sea posible. Aunque llueve, trueno, ventee, esta gente en el 2020, compañeros y compañeras, se van, se van, se van. Escucharon ustedes las declaraciones de José Ignacio Paliza, quien es el presidente nacional del PRM. Vamos a cambiar de tema drásticamente, hablaremos de la comunidad LGBT que pide aplicar sanciones contra responsables de crímenes de odio en el país. Los miembros de la comunidad LGBT realizaron ayer una caravana por las calles de Santo Domingo, exigiendo sean respetados sus derechos. Se necesita apoyo, respaldo, porque en la Romana, donde yo vivo, se pudiera desfilar, pero ¿qué pasa? Que hay demasiada homofobia. Por eso que todos de diferentes pueblos nos reunimos en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, para identificarnos. Los otros 25 casos están en el limbo jurídico, a pesar que tienen ya alrededor de 10, 7, 8 y 9 años en la justicia, que si quizás hay discriminación. Por el simple hecho de ser LGBT, no se le da como la importancia que debe tener un caso de una persona que fue asesinada, de un ciudadano que paga impuestos y que fue asesinada. Simplemente porque es LGBT, lo hacemos a un lado y le damos importancia a otros casos que también son importantes, pero también los LGBT somos ciudadanos y merecemos respeto. Se sienten niveles de discriminación, porque hay un alto nivel de desinformación, muy poca educación con relación al tema. Todavía se siente, pero hemos ido dando avances, o sea, se han logrado cosas, se han logrado cosas. Con esta información cerramos el bloque de las nacionales y pasamos con las locales con una noticia muy lamentable, y es que una persona murió y otros resultaron heridos en accidente de tránsito aquí en San Francisco de Macorís. Una persona muerta y otras cuatro heridas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo en la comunidad de La Guama, en San Francisco de Macorís. El fallecido es el reconocido beisbolista Nelson García, conocido popularmente como Nelson Guama, que residía en el distrito municipal de Aguayo. García falleció en el lugar del accidente producto a los fuertes golpes recibidos en distintas partes del cuerpo. El fallecido conducía un carro marca Toyota modelo Camry de 1997 de color verde, el cual fue impactado por una camioneta de transporte público de color blanco. Por su parte, los heridos, quienes son residentes de la ciudad de Santiago, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. García era popularmente conocido en el mundo del deporte por su destacada participación en los juegos de béisbol. En específico, torneos campesinos. Lamentamos muchísimo este accidente que aproximadamente fue a las ocho de la noche de ayer domingo. Le estaremos dando seguimientos de información para ofrecerles a ustedes mayores detalles. Y pasamos de este tema a otro, y es que el presidente del PRD, de aquí de San Francisco de Macorís, aclaró que el nuevo logo que tiene el partido no es definitivo. Escuchemos las declaraciones de Jorge Peña. Se trata de un nuevo concepto de promoción que el partido ha diseñado en su página web para dirigirlo como una forma atractiva a una nueva generación, a los jóvenes que puedan interesarse en participar en la política a partir de los atractiva a partir de los atractivos del PRD. Y en ese sentido, para nada se trata de la sustitución del logo del PRD. Por tanto, no es cierto que se haya sustituido al hacho del PRD por un nuevo logo. Se trata de una línea gráfica de promoción, vamos a decir, coyuntural, dirigido hacia atraer un público al PRD mayormente joven. Pasamos del tema político local a unas problemáticas que afectan a los sectores. Iniciamos en el sector de los jardines, en donde esperan que se construya un puente. Sí, la Junta de Vecinos hace ya varios años había venido luchando por la construcción del puente que comunica los pínolas con los jardines de primera etapa. En un momento el alcalde ofreció contra la construcción del puente, pero todavía la estamos esperando. Esperamos que antes de finalizar él pueda cumplir con su promesa. Y debe de la necesidad de que prácticamente lo que pueden cruzar es motores en mal estado. Y personas así, espero. Esperamos que las autoridades, no solamente el síndico, sino también el gobierno, el gobernador, también esta denuncia se haga esto y él pueda venir en auxilio del sector. Y que eso es lo que va a contribuir al desarrollo de ambos sectores y de las personas que viven en ese sector. Esa es la solicitud hecha por el vicepresidente de la Junta de Vecinos de los Jardines. Continuamos en los sectores, pero esta vez en Vista al Valle, en donde suspendieron un llamado a huelga para mañana martes, a raíz de la necesidad de la mejora del servicio de energía eléctrica. A raíz de una visita que nos hicieron los ingenieros de la Junta de Valle de Ayer, la aplazamos para donde nos reunimos el miércoles, donde a las 7 de la noche nos vamos a reunir con toda la comunidad para determinar que ellos aclaran a la comunidad cuáles son los inconvenientes que han habido. ¿Cuál ha sido el incumplimiento? En el centro, en que se paralizaron los trabajos por más de dos meses en el sector de Urluperón, donde se trataba de reconectar la parte por detrás del sector, donde nosotros nos oponemos directamente a esa parte. Nos conecta todo Vista al Valle y cuando no tiene problemas. Esperamos llegar a un acuerdo, por lo menos con la compañía, en que pueda decirnos cuáles son los pasos que ellos tienen para seguir y que se comienzan los trabajos inmediatamente, lo que tiene que ver con todo el grupo de Urluperón, que está paralizado por el momento. Y también queremos llamar a los diferentes líderes comunitarios que por favor, que la división quieren crear, que traten de... Porque debido a ese dicho, una información se hubiera salido, nosotros no hubiéramos renunciado de la institución de Urluperón y no es así. Estas fueron las declaraciones de Pedro Pablo Ortega, presidente de la Junta de Vecinos de Vista del Valle. Pasamos a la última información del bloque del día de hoy, es que José Ramón Peralta afirma que el presidente Medina es el más popular de América Latina. No importa de quién sea, es porque lo que está diciendo es que su gobierno, está diciendo el gobierno del PLD, está siendo muy bien valorado por la población, por el pueblo dominicano, como ningún otro gobierno de América Latina, de toda América. Entonces eso debe alegrar, yo no sé por qué algunos se encrispan cuando salen de esta encuesta con esta alta valoración del presidente, que es el presidente con más de siete años en el servicio de su poder más popular de toda América. Declaraciones del funcionario en medio de la visita sorpresa que hiciera aquí en San Francisco de Macorís en la construcción del Hospital de Especialidades. Recordarles a ustedes que este segmento de noticias llega gracias a la número uno de todo el nordeste, Agua Randi Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randi Light. Muchísimas gracias, será hasta mañana regreso con Francis, Carolina y Fulvio. ...y al final la puso mejor. Sí, yo creo que fue intencional esa última información. La parte de Venezuela, Francis, este llamado que hace Guaidó a la población venezolana de permanecer y estar en las calles en protesta constante por esta unión que hay de algunos militares, de la mayoría de los militares de Venezuela con Maduro. Eso evidencia que el caso se hace cada vez más rudo, más crudo. La situación de Venezuela es fuerte. Ya que en República Dominicana hay 58 mil venezolanos registrados, así parte de los países vecinos han albergado más de 3 millones de venezolanos. Se dice que ya para el 2020 habrán cerca de 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso es algo terrible. Entonces, el informe de Bachelet que habla de riesgo fuerte a la salud de más de 3 millones de niños malnutridos en Venezuela. Eso es fuerte. Y también medicina para las personas que necesitan esa medicina diario y hay los envejecientes. La situación de Venezuela se hace cada vez más caótica. Y con la muerte de ese capitán de la Fuerza Aérea de Venezuela, el asunto se ha puesto más crudo. Sí, vemos las informaciones y me causa mucho pesar ver que un pueblo esté pasando por situaciones como esta. Tenemos el gobierno de Maduro que ha venido afrontando en los últimos años las situaciones de bloqueo, que esto no le ha permitido, por más mal gobernante que sea, cuando tú tienes tus ingresos bloqueados, te bloquean tu poder comprar medicamentos, te bloquean tus ahorros en el exterior y todos los bloqueos que tiene Venezuela a nivel de Estados Unidos y de esa presión que se le ejerce a quienes intentan hacer algún tipo de negociación con este Estado, hace que se agudice mucho más la crisis. Y la cuestionante aquí a hacernos es, todo eso es cierto, ese informe que me investigó Bachelet, que fue recibida allá a Venezuela, recibida por el presidente Maduro, Maduro hizo su investigación, la presentó ante la ONU, las protestas de parte de la... Pero la quería como fulminar. Bueno. La trató. Las protestas de la oposición venezolana que está en todo su derecho. Y la pregunta acá a hacernos es, si el nivel de valoración es tan negativo de los venezolanos hacia el presidente Maduro, ¿cómo es posible que esté ahí todavía? Porque cuando un pueblo dice no, no hay quien pueda. El apoyo militar, cada militar tiene un pozo de petróleo. ¿Qué te parece? Y dos o tres funcionarios con las empresas del Estado. Así cualquiera. Pero es que son millones de ciudadanos. Son millones de ciudadanos. Bueno, miren. Las declaraciones de Leonel Fernández, en República Dominicana, que está llevando una lucha sin cuartel, y que yo he dicho que a él solamente le ha correspondido frenar o intentar frenar lo que en su propio partido se pretende acometer y que dice que esta semana sería crucial. Y ya hay datos directos de la compra de voluntades para alcanzar en el Congreso, someter otras reformas. Tienen los cuartos para todo. Tienen los cuartos que arrodillan y mancillan la democracia. Yo quiero escuchar las declaraciones de Leonel en un momentito para concluir mi comentario. Por favor. Sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo para que se produzca el cambio constitucional. Sin embargo, hay un laborantismo en la sombra para que esto se produzca y nosotros lo rechazamos plenamente. En la historia de la República Dominicana, eso nunca ocurrió. Dos reformas constitucionales consecutivas con el principal objetivo de que el presidente de la República permanezca, eso no ocurrió. Con estos objetivos tan marcados que el pueblo y el propio partido, la militancia del PLD callada, que se esté por estar en el poder colocando en esa posición de un sector de su propio partido, es cuestionable. Ejercer la política en la República Dominicana, depender de eso, es desconfianza en su propia organización. veo que ya también, ya no se aspira a la organización, se aspira al hombre, al que tiene los cuartos, al que le garantiza los cuartos. Pero sé que hay más fuera de esa corriente que lo que esa corriente alberga. Y ya vimos ahí cuáles son sus tentáculos. Sabes que, por otro lado, hay que resaltar el rol que está asumiendo el Partido Revolucionario Moderno como oposición, encabezada por el presidente de ese partido, el senador Paliza. Me gustó su discurso. Sí, y lo hemos visto en unos días con declaraciones muy fuertes y con decisiones muy firmes en afianzar y en busca de llegar al gobierno en el 2020, a llegar a las escalinatas. Dijo, los mudos hablarán. Y los leones, ¿cómo fue? Y los leones callarán. Ese es el papel que correrán. Deben de asumir una oposición. Por otro lado, vemos que dentro de ese mismo partido tenemos al señor Hipólito Mejía. ¿Ya inscribió o va a inscribir? Se inscribe hoy. Se inscribe hoy. Y Luis Abinader se inscribe a las cinco. Una pregunta. ¿Es para darle dinamismo a la campaña o verdaderamente va por el objetivo de él ser presidente o una tercera vía para que el PRM pierda fuerza? Él dice que para darle dinamismo a la campaña. Hipólito es muy impredecible. Y cuando toma esas decisiones que nadie espera y que se supone que es otro rol el que debe de asumir, tú te preguntas si no tienes forma casi de definir por qué lo hace. La pregunta es ¿por qué Hipólito Mejía lo hace? Veía declaraciones de Milagros Ortiz Bosch que sería un acto de nobleza el presidente Medina sumarse lo que hemos dicho siempre de Hipólito Mejía. No, la nobleza la está diciendo Hipólito que es un acto de nobleza lo que está haciendo Hipólito. Me disculpan, pero ese señor es un decano. Presidente Medina lo que puede estar eso es un acto de nobleza de Hipólito allanarme en los caminos y romperme y romperme las fuerzas que hay. Mire usted, a ver, y si Hipólito Mejía es que gana las primarias para que gana su precandidatura a ser candidato dentro del PRM ¿qué pasaría con Hipólito Mejía y Danilo Medina? Bueno, lo cierto es que Hipólito va a sacar por lo menos saca un 14%, un 12 a un 14. Porque dentro de la base Luis Abinader es quien tiene el mayor nivel de aceptación. Cuando sacan así se prefieren ir y no votar por ustedes. No, no, no. No hay democracia, Francis. Eso es libre. ¿Tú te crees que el PPH no funciona todavía? Bueno, pero tienen derecho a aspirar. Bueno, de que tienen derecho pero ya sabemos cuál es la línea. Bueno, puede ser que sucumban a las tentaciones del dinero, muchos de ellos, pero hay otros que no. Pero entonces eso les resta como partido cuando tú tienes los dos líderes del mismo y el que se supone que debe de asumir un rol, o sea, el rol de Hipólito Mejía está muy claro dentro de ese partido y asume otras cosas que tú no sabes. Pero se inmigrían los temas. Francis hace las preguntas de que si es para dinamizar, dinamizar, si es para ayudar al fortalecimiento de la organización frente a una elección del 20 o es para dividir. Entonces, no hay forma de tú saber lo que es. Dinamiza, Dinamiza Hipólito. No, tú sabes lo que dice el miembro de, tú sabes lo que me dijo un miembro del PPH. La dinamiza. ¿Sabes lo que me dijo un miembro del PPH? Ajá. La reforma va y la vamos a ganar. Ah, bueno, pues él entonces es miembro de Danilo Medina. No, es de Hipólito. De Hipólito, entonces quiere decir que Hipólito es miembro de él. Lo que tú puedes estar seguro que diputado que vote para la reforma constitucional, diputado que va a ser expulsado, sea de quien sea. No, si el pueblo dijera diputado que va a ser desterrado. No, 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 es lo que a nosotros nos toca. Porque ellos se van con los cuartos. Es lo que a nosotros nos toca. Cualquiera, cualquiera quiere ser expulsado. Y el pueblo igualito. Es a lo que a nosotros nos toca como partido, lo destituimos. Inmediato. Inmediato, hizo facto. Diputado que se venda, diputado que está diputado. Ay, dije que firmaron dos. No. Pero hay democracia, dice Hipólito. Me dicen que sumaron más. Y luego en mi comentario te voy a... Yo quiero que me des ese dato. Voy a estar hablando de eso. Pero tú tienes datos reales. Reales, 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 reales. Sustentado en qué? Sustentado. No, no, tú no me digas, todavía no te digas, pero es sustentado en qué? Un mensaje o una grabación o... En ambas cosas. Las dos? Sí. ¿Lo tienes? Sí, en ambas cosas. Ah, pues está bueno. Yo lo voy a esperar esa noticia. Señores, continúan los accidentes aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros estábamos consternados. Yo que vivo en la salida de Santo Domingo oyendo esa sirena. en la salida de Santo Domingo. En esa salida de Santo Domingo están pasando demasiado accidentes. Dios libre. Algo hay que hacer ahí. Lámparas de... que eso está bien oscuro, no hay lámparas. Atención, la municipalidad. Esa zona ahí no tiene alumbrado. Atención, el norte también. Esa zona no tiene alumbrado. y señalización de esa vía. Vía, por cierto, en malas condiciones y angosta, muy estrecha. Y andan en altas velocidades. Ahora, les toca a cuatro personas. A un muerto, Nelson, García y tres heridos ahí en la entrada de la Guama. Es una condición donde hay muchos árboles ahí que está también el bosquecito del Ministerio del Medio Ambiente. Un área para pasar la calmada, tranquila. Eso andan a todo lo que da. Y una camioneta de transporte impacta a un carro privado, a un carro de Nelson García. Yo me pregunto, ¿por qué no andar con, no caminar o transitar por las calles con una actitud defensiva, una actitud de precaución? Porque, óyeme, las cosas que uno ve a diario es la imprudencia la que produce esto. Hay mucho accidente en esa área, Francis. Mira, ver, que solamente ellos caminan o le dan mucha credibilidad al vehículo que anda. Recuerden ahora... Porque, óyeme, un vehículo de transporte, por más que usted quiera, si lo pasa de 120... No, no, hay problema. ...para frenar, es un desastre. Y a medida usted aumenta una milla, aumenta 10 veces el riesgo. Pero no lo tiene. Y la potencia, de acuerdo a la física, cuando un vehículo tiene, por ejemplo, 3 toneladas o 2 toneladas y media, cuando tú aceleras 10 kilómetros por hora, inmediatamente la fuerza física que se necesita para el frenado se multiplica en 100 kilos. Mira, nosotros hemos tocado el tema de los accidentes de tránsito en nuestro país y aquí en San Francisco de Macorís, en nuestra ciudad y debe de haber una mayor sanción. O sea, un accidente de tránsito cuando es por imprudencia no debe llamarse siquiera accidente de tránsito porque es cuando andamos en las calles la vida de los demás está en nuestras manos. Cuando usted anda en un carro, cuando usted anda en un motor, cuando usted anda en un camión que anda a altas velocidades, usted está poniendo en riesgo la vida de otro ciudadano. Esto es un crimen. ¿Por qué? Porque si usted comete un improperio como este por andar en altas velocidades, usted está poniendo en riesgo la vida de otros seres humanos como el accidente que pasó acá que todavía tenemos una condición delicada de nuestro queridísimo amigo Elvido. Por imprudencia, por imprudencia de otro. Y cuando usted va a lamer lo que te dicen es que vaya usted a investigar que si había cámaras por la zona. Mira, quiero mandar un saludo muy especial a Bernabé Matos, un funcionario que funciona, como dicen. Le manda saludos a Fulvio y a Francis y a todo el equipo. Muchísimas gracias. No puedo dejar de irme. Permítanme un minuto. He visto una incongruencia terrible, una falta de sentido común para una propuesta de logotipo del PRD. Así. No, amigo mío, Jorge Peña. Eso es una balquilla con el lado azul. La ciencia mercadológica y sobre todo del trato al logotipo que son la identificación que usted no necesita decir PRD. Cuando usted ve el racho significa que es su partido. Pero al parecer ustedes están entrando en la línea de desaparecer los últimos vestigios de Peña Gómez porque de Juan Boz, Juan Boz se encargó él mismo de decir que ese no era su partido. Juan Boz se encargó de decir que el PLD iba a ser todo lo que no pudo ser el PRD ni podía ser el PRD. Ni iba a ser el PRD. Y no han sido ninguno de los dos. Ahora hay que cuestionar al PLD secuestrado por los militares, por el presidente militar que tenemos ahora. Es otra cosa. Ahora bien, pero lamento porque yo soy un ferviente buscador de la razón y sobre todo de las ideas y más cuando se trata de planificación mercadológica. Esto es una defensa. Ustedes o transforman porque solamente se puede trabajar con un solo logotipo y está registrado así. Me refiero en cualquier etapa, en la empresa, en lo que usted haga porque la línea gráfica es una. O usted están colocando esto para ir transformando la línea gráfica total pero no pueden actuar porque la propia ley 20 no lo permite. El creativo de esta imagen y quienes se convocaron y los diseñadores es el mismo eso es un helado sino un helado y sin gracia un helado sin gracia y José Ramón Peral hasta el fondo está haciendo heladera como se llama el cohetador es el popular más es el presidente más popular de toda América pero no sabíamos que nosotros teníamos un presidente que está en esos sitiales de América el más popular es decir que tenemos una obra de gobierno nunca vista en la República Dominicana tenemos garantizado todo en nuestro país tenemos garantizado la educación la salud la seguridad José Ramón Peralta vaya por las calles a usted a caminar sin seguridad vaya usted al hospital San Vicente de Paul José Ramón Peralta mande a sus niños a la escuela José Ramón Peralta buenos días buenos días buenos días buenos días yo voy a dejar para ahorita si hay cuatro buenos días bueno tú sabes cómo se llama el partido ahora se llama partido miguelista dominicano así es esos son los vestigios los vestigios ya que van quedando del PRD eso es una muestra de cómo ya lo va vendiendo cómo lo va entregando eso es para que los que son pereleístas que yo vayan pensando que sí que realmente existió un partido que se llamó así y se vayan ya va quejando esa cosita en la memoria y se va borrando el racho que se hace a reclato que se apagó entonces no nos sorprendamos de Miguel Valga cualquier cosa usted puede esperar de ahí porque ese que ha sacado a la mejor partida últimamente después de los reformistas claro está de lo que ha sido la política dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias profesor creo que el poquito de posicionamiento que quedaba dentro de la mente de los PRDistas era el reflejo de su imagen de ver ese racho prendido esto es para que borren de la psiquis de los dominicanos o sea lo interno del partido de lo que fue en esencia el PRM y de lo que fue en esencia su principal líder el PRD móvil soluciones el PRD móvil soluciones te recordamos que los lunes los lunes móvil soluciones tiene recogida de basura en los sectores de 7 a 4 de la tarde en Madeja en Nelespino la 1, 2, 3 y 4 en Los Arroyos en Sánchez Abreu sector El Cilia Pepín urbanización Jennifer en Sánchez San Martín sector Camino Vecinales y urbanización Los Maestros 2 y 3 y en la vía férrea y recuerda no tirar basuras a las calles los domingos para tener una ciudad limpia sed limpio móvil soluciones bueno baterías cometa señores le tengo la recomendación del día el motor enciende potente con cometa ponle cometa ahí es que prende sépalo bien distribuye grupo cometa nos vamos a conectar vamos a tomar esta llamada y luego conectamos con WhatsApp buenos días buenos días gracias quiero contarle algo a las reflexiones que están haciendo específicamente a nuestro amigo Franci que es un muchacho brillante siempre lo he visto así muchas gracias pero mira Franci realmente nosotros los seres humanos debemos destacar de que cuando la vida nos damos la oportunidad de estar en ese sitio es muy fácil cuestionar las cosas pero yo creo que lo ideal debería ser uno contribuir a hacer las cosas no solamente a criticar o sea yo entiendo que así como usted pasó por la regidoría creo que más de una vez hay otros jóvenes que como que la población tenía más expectativas por la manera en que hablan pero veo que la accionada realmente no es tan acorde a como se habla porque cuando hablamos de esa cantidad de dinero tan grande que se necesita para ser un legislador o un regidor o un alcalde pues es verdad que es es mucha y usted se asombra como si usted no supiera como se maneja usted sabe bien y siempre sabe yo fui yo fui al aliado no tuve que gastar un peso creo que debemos no y lo sé porque sé que llegó yo sé todo un asunto de alianza de una actualidad yo lo sé pero que no es como usted llegara sino aportar para que el sistema vaya cambiando la aldea que uno solo no hace no hace tempestad pero yo tengo toda mi impronta ahí grabada todas las medidas todo lo que yo sometí está aprobado y está funcionando para el bien para el bien funcionamiento del ayuntamiento esa es mi satisfacción si pero concluyo la idea concluyo la idea mira usted quiere decir que si de esa posición como usted por ejemplo tenía más poder hubiesen comenzado a empujar para que el sistema político porque usted sabe bien que no es un asunto de PLN es el sistema que está así o sea porque todos saben lo que se necesita gastar para una candidatura pero el sistema lo está permitiendo entonces nosotros a veces era diría yo quizá para acá es gracioso ante los que no conocen el sistema pues uno opina en contra de eso pero uno sabe que uno es parte de este sistema entonces yo creo que debemos de hacer intentos reales por hacer esos cambios o sea no de boca ojalá que un muchacho como usted así pueda llegar pero llegar a enfrentar a crear situaciones diferentes mire el caso de nuestro alcalde que a muchos de acá ha empezado pero realmente ha hecho cosas diferentes realmente a lo que han hecho los demás y no te está hablando un PMIsta porque no lo soy pero pero reconozco que el alcalde ha demostrado que él ha tomado medidas a favor del pueblo aunque aunque algunos seguidores cosas no le agraden entonces lamentablemente por la complacencia que quieren tener los candidatos los funcionarios los políticos que las cosas siguen siendo iguales siempre entonces ojalá que ustedes enfrenten ese deseo que tienen otras perspectivas porque si lo siguen haciendo iguales va a haber pasado lo mismo entonces nos sentamos a criticar por nosotros mismos que hemos creado las cosas no va a haber cambio porque que el pueblo está insimismado en su plan de dame lo mío y mientras eso suceda y ahora está transparentado que va a ser legal tener una cantidad de dinero para poder usted participar o poder usted gastar en campaña pero grande mira para terminar en ese hecho el pueblo está transformado ya en ese mal sistema que si tú le preguntas a 10 ciudadanos comunes que si ya le ha sido serio y tú dices que no no es el que sin embargo el único síndico que ha llegado ahí le ha dicho que no a los que iban a buscar el PETA a los que iban a buscar el que preventa y sin embargo si tú le preguntas a un ciudadano cualquiera crees que eso es malo y eso no es malo porque usted no le debe dar lo que no es suyo es una cultura de la política hay que hacer un trabajo en la sociedad profundo para educar a la gente primero muchísimas gracias partiendo de tu reflexión yo creo que esa es la que debe de tomar la actitud la sociedad porque tenemos la oportunidad antes de tomar la decisión de votar por alguien pero hágalo con conciencia y sin que le tengan que pagar porque es un derecho y es constitucionalmente y es suyo somos el pueblo y somos el soberano es una cultura de la política dominicana vamos a conectar muy buena reflexión ahora con whatsapp y los amigos televidentes que nos han enviado sus mensajes nos escribe vamos a hablar desde el sector hermanas mirabal solo nos puso hola hola fior hola fior que bueno que estás ahí entonces nos dice arrinton peña desde estados unidos buenos días mi gente hola el mejor programa de mañana francis y fulvio haré campaña por ustedes muchas gracias ahí está ahí va disminuyendo los 42 millones y tú sabes que me saludó ayer en la iglesia creo que fue a alguien soy quien le manda saludos no robinson robinson ok saludos y está aquí en el país que bueno que está con nosotros que la pases bien a manolo geraldino que nos dice buenos días es que el PRD el PRM el PLD y el PRCC tienen que desaparecer de este país porque los cuatro son iguales necesitamos nuevas fuerzas el PRM no el PRM no es así bájale algo déle paso a la fuerza nacional bájale algo somos el cambio bueno vamos a en el terminal 7290 que nos dicen nos pregunta hola díganme del problema de la compañía que esto me tiene preocupada y no veo salida desde Conuco Salcedo te hablo Francis tú has manejado alguna yo he manejado alguna me habló mucha persona en el fin de semana porque vio tanto en Estados Unidos como a través del internet las declaraciones y el trabajo que se hizo cuando llamaron las personas eso eso creó un poco más de incertidumbre porque las personas que llamaron dieron incluso montos de nueve y cinco millones de pesos pero vamos a tomarle la palabra a la compañía de darle el espacio a que hagan la revisión completa de sus de sus finanzas pero no de sus finanzas en sí sino del balance de lo que ha recibido y de lo que tienen como compromiso a pagar que es una especie de supuestamente de fraude interno y eso es grave y ciertamente que las empresas cuando se detecta esto y se ve que hay una inliquidez pero el comentario la constante manifestación crea mayor incertidumbre y afecto negativo para la empresa y lo que queremos es que a todo el mundo vuelva a recuperar si se le pague por lo menos el capital y que y según también decían personas que han visitado ya Santo Domingo pues la compañía no se ha no ha dicho que no va a pagar sino que está en un proceso de auditoría aunque cause incertidumbre pero esto es la información que da vamos a ir a una breve pausa comercial para continuar con los comentarios los temas que tenemos preparado para usted y por supuesto en contacto a través del whatsapp y los teléfonos vamos a la pausa de mañana continuamos en su espacio de mañana gracias por estar ahí con nosotros Francis bueno nosotros cedimos el trabajo de comentario fuera de cámara porque le vamos a dar la oportunidad a Fulvio de que nos dé en cámara su tema Fulvio gracias de mañana muchas gracias Francis muchas gracias Carolina hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he dedicado denominado degradación moral degradación moral aquí tengo parte del trabajo de Alicia Ortega el miércoles antes pasado que ya van 13 días señores que ella presentó el reportaje miren a Marcelo Odebrecht que preocupado se ve antes ya van 13 días señores de este reportaje 13 días la militarización de ese reportaje señores 13 días van hoy y no han hecho absolutamente nada y usted sabe que dijo José Ramón Peralta que esas son páginas Excel páginas Excel y usted sabe que no 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 José Ramón Peralta no José Ramón Peralta es el hombre del 78% no es el presidente de América más valorado de América bueno el presidente va forzado el presidente el presidente va forzado porque los únicos dos que tiene abiertamente Gonzalo y no y Peralta asumió la fórmula de las encuestadoras y de dar los números internacionales porque allá se está evaluando a los presidentes parece de República Dominicana afuera quien dijo que esas son páginas Excel es el procurador Jean Allain que esas son páginas Excel ya te digo el mensaje yo eso no lo voy a tocar que eso no importa si usted quiere usted va a su computador y busca ahí el consorcio de periodistas internacionales y usted accede a los datos que ellos tienen disponibles si usted está de vacaciones o si usted quiere investigar ahí están cantidades enormes más de 13 mil hojas páginas de información en la que toca República Dominicana pasan de mil y esto simplemente es parte de la degradación moral que estamos viviendo que el encargado de la justicia el procurador general de la República ante una denuncia tan profunda admitida por la misma empresa ladrona diga que es simplemente página de Excel eso es grave pero el tema de hoy en esta degradación moral que tenemos en nuestro país yo lo quiero enfocar no en la punta de Catalina o la puta de Catalina sino al tema de la reelección del presidente Danilo Medina decir el encargado de campaña de Leonel Fernández Jiménez quien fue procurador también decir que ellos le garantizan impunidad al grupo de Danilo así públicamente como que eso no puede ser eso 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 simplemente raya en lo inverosímil como 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 en la ciencia ficción pero lamentablemente es verdad y decir el grupo de Danilo que ellos le garantizan impunidad al grupo de Leonel públicamente también eso simplemente es algo desastroso para lo que es la moral y esta degradación moral que hoy exhibe la sociedad dominicana que siempre hemos tenido pero no en los niveles que hoy nosotros la ostentamos y la tenemos fruto del ejemplo de más de 20 años de gobierno dando ese ejemplo desde arriba a los de abajo nosotros nos damos la triste realidad de no tener un solo funcionario de estos 7 años de gobierno de Danilo Medina que esté preso funcionario de primera línea con todo lo que hay detrás de eso y ustedes observan que hay una avalancha de funcionarios y legisladores por ejemplo el Pidio Bae dice tenemos los votos y se atrevió a salir un bravucón ahí un diputado diciéndole a la periodista y usted no sabe cómo que se consiguen los votos aquí en República Dominicana así lo conseguimos así lo tenemos y la periodista pues en causa de asombro ante esas declaraciones de ese hombre por otro lado usted tiene otros funcionarios diciendo que con el único que se gana es con Danilo y otro dice que la República Dominicana se hunde se cae todo el tren productivo y económico si no es Danilo el presidente vamos a hacer pasar vamos a hacer que Felicia nos traiga el cafecito porque sinceramente buenos días tocando estos temas muy bien gracias y tocando esta realidad de degradación moral y al nosotros nosotros estamos feos y el que decía que solo era quitarle un chin a la constitución bueno ahí iba ahí iba tienes unas imágenes ahí iba ahí iba a propósito ahí iba a propósito y esos funcionarios que hoy se atreven a decir por ejemplo José Ramón Peralta que Danilo Medina es el presidente mejor valorado de América 7 años de gobierno y se atrevió a decir que tiene un 68% de aceptación en La Vega y yo no sé cuánto en Puerto Plata si pasa de 100 yo no sé pero el hecho que con la situación que nosotros estamos viviendo que son temas que el presidente mudo que nosotros tenemos no lo toca el tema de la seguridad el tema de la impunidad y la corrupción y estos temas de Punta Catalina que no lo toca y así altamente valorado ¿por qué? porque lo tienen viajando de punto en punto y le presentan esa cosita y presentan ese hombre bondadoso ese hombre dadivoso que está dando todo lo que tiene pero otras cosas son las que están detrás todo lo que le adorna detrás Gonzalo Castillo que tiene el 54% de las obras que se hicieron con Odebrecht sobre sus hombros es el primero que anda enarbolando a ese candidato pero estamos callados y que dice que dice Monchi Fadul yo quiero que producción me ponga las declaraciones de Monchi Fadul relacionado a la constitución relacionado a la constitución el aparecer todavía Gonzalo Castillo vamos a escuchar vamos a escuchar que dice Monchi Fadul no es modificar la constitución es la eliminación de un párrafo discriminatorio que hay que hacer una modificación ¿usted sabe de eso? no modificar es cuando tú cambias una estructura de una constitución yo hablo de la eliminación de un párrafo porque cualquier tratadista te lo puede analizar claramente la misma constitución en sí si tú la analizas ah ya entendí pero es que hasta yo he pensado así pero la realidad es que si yo elimino una cosa de ti no te estoy modificando ¿verdad? así es que nos quieren a nosotros ver de tonto de estúpido eso no es modificar no es modificar es quitarle un chin un paro para apretarlo pero a propósito de eso agregar también otras cosas que ellos tienen en el carpeta un paquete ahí de cosas adiós el pago que le deben a los para justificar a los del otro gobierno de Estados Unidos que era la agenda GLTB está el párrafo del aborto está el matrimonio gay está todo pero señores lo que yo vi para que le permitan hacer si lo americano no sé Trump no entra en eso un diputado un diputado en el congreso me enseñó un mensaje y me dice mira Fulvio hasta donde han llegado y me enseña un mensaje en su celular de alguien ¿verdad? estoy autorizado por las altas instancias de mi gobierno así decía el párrafo a ofrecerte a ti 70 millones de pesos 70 millones de pesos que lo escriba que queden altas 70 millones de pesos estaba autorizado a ofrecerle a él por su voto un PRMista un 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 diputado un diputado 70 millones de pesos por mensaje que se queda ahí que se queda ahí eso es lo que valemos los dominicanos para los legisladores y otro en voz textual de él a mí me ofrecieron 75 millones de pesos ese costaba 5 millones más 5 millones más pero hasta donde han llegado y orden expresa orden expresa del número 1 para que buscaran esos votos a cualquier precio pero quien lo dijo Francis tú nos recuerdas una de las declaraciones de Danilo lo que conlleva la reelección vamos a escuchar antes de irnos la declaración de Milagro Ortivos vamos a escuchar la declaración de Milagro Ortivos La ex vicepresidenta de la república y dirigente del partido revolucionario moderno Milagro Ortiz Bosch expresó que de cierta la denuncia de compra de votos en el Congreso Nacional con el objetivo de obtener los números suficientes para lograr la reelección del presidente Medina se estaría llegando a una descomposición moral nunca antes vista Ortiz Bosch lamentó que los políticos que se formaron bajo los ideales y principios del profesor Juan Bosch hoy quieran lo están denunciando y cuando usted una cosa le da tanto trabajo es porque tiene dificultades lo más duro como mujer es que he oído decir que están haciendo la oferta a legisladores a lo mejor sí o no que tienen problemas con la justicia a cambio de que voten o sea es la perversión moral que este país no puede seguir soportando este país tiene que cortar entre lo que está pasando y lo que hemos soñado no es posible que nos enteremos por la prensa de que eso se está produciendo en este momento dando dinero para cambiar conciencia y esa es la descomposición que nos ha traído el partido de la legislación mexicana Milagros Ortiz Bosch señaló que los legis hoy se inicia hoy hoy porque pasaron el fin de semana en eso y dicen que tienen los votos hoy se inicia nuevamente ese afán de la reelección y lo van a lograr a cualquier precio ahora con un con una denuncia como la que hizo Alicia Ortega hace 13 días de sobornos y de uso de dinero del Estado volver a usar dinero del Estado para comprar voluntades para comprar votos de los diputados señores eso es una aberración eso es una degeneración moral total a la que estas gentes y el partido de la liberación ha sometido a este pueblo una desfachatez total en lo moral y que pena que usen el dinero del pueblo para engenciarse esos aprestos personales para protegerse porque se sienten muy cómodos da vergüenza ver al presidente del lado de Gonzalo Castillo José Ramón Peralta como si ellos no hicieran nada como si no tuvieran involucrado en todo y él lo sabe y lo permite y eso es lo que da vergüenza y lo que ha llevado a esta degradación moral vamos nosotros muchas gracias a una pausa con este tema muy puntual estoy viendo las simples páginas de Excel las páginas de Excel que son estas estoy viendo las simples páginas parte del informe de investigación que hiciera un grupo de periodistas y la evaluación internacional de redes sociales alcanza 1.9K y eso es de Excel pero son páginas de Excel para el procurador para el flamante procurador que tenemos de mañana bueno gracias por permanecer con nosotros espero que le haya esté gustando todo lo que hemos dicho pero recuerde que no son simples páginas o hojas de Excel es pura información de buena tinta y de buena mano investigativa nadie tiene forma de desmentir esto gracias Julio por traerlo la voy a seguir dando la voy a leer completa pero ahora le vamos a dar el paso a Carolina que nos tiene un tema de interés sabes que a propósito de a propósito de de las acciones un tanto descarada de los funcionarios que tenemos en el gobierno y a propósito de quienes se suman al ejercicio que el amigo que nos llamó televidente pidiendo que hiciéramos el esfuerzo por aportar más allá de nuestro comentario quiero que me analice esas declaraciones que va a dar Carolina si a propósito del descaro de los funcionarios de las declaraciones que dan y vemos a uno de las más altas instancias de uno de nuestros poderes el poder judicial que llama a una situación tan grave como esta a una investigación tan grave como esta papeles de Excel las declaraciones de por un lado Gonzalo José Ramón Peralta Monchi Fadul y otras más que se suman y también quienes se suman quienes tienen interés de llegar a los puestos públicos para desde ahí aportar para desde ahí sumar y vemos las iniciativas de cómo lo hacen tenemos los llamados influencers su hoja de vida y de servicio que buscan aportar desde las cámaras legislativas en este caso y me gustaría antes de entrar ya al tema presentar este vídeo de un joven que como bien dice el amigo televidente necesitamos personas necesitamos sumarnos necesitamos aportar nosotros necesitamos hacerlo desde acá pero con el desprestigio que tiene la política a nivel del mundo y también en República Dominicana no se escapa de esto a veces nos limitamos a sumarnos vamos a escuchar el vídeo de este joven saludos señores buenos días haciendo un resumen breve del comunicado que hicimos público para nuestro partido PLD como a usted no le gusta leer usted no es una balsa de vago es lo siguiente lo que queremos expresar y es que se nos reserve la candidatura diputado por la circuncisión número 3 ya que entendemos de que no debemos ir a un torneo a competir con otros candidatos ya que nosotros le estamos trayendo esa gran cantidad de votos de jóvenes que no estaban en política entonces como nosotros estamos sumándole unos votos al partido que no tenían entendemos de que una falta de respeto ponerme a competir en un torneo interno así que pido de manera pública que se nos reserve la candidatura para nosotros ya competir en las elecciones del 2020 lo que nunca se había visto lo que nunca se había visto y que bueno mira que orgullosa me sentiría acá no he empezado y tilda de vagos a quienes él se refiere pero más vago es el que no quiere tirarse a la contienda interna porque tú no tienes muchísima gente tú vas a arrollar y son abiertas donde todo el mundo va a votar él dice yo voy a hacer un video de instagram porque por instagram usted gana elecciones por instagram usted hace los aportes necesarios y usted nos tilda a nosotros y a quienes él rinde su notificación su informe su rueda de prensa vía instagram y él dice ustedes son un grupo de vagos como no le gusta leer yo voy a hacer este video con una toalla envuelta en el cuello y todas las declaraciones que él hace es una falta de respeto hacia su persona ir a una contienda dentro del partido de la liberación dominicana porque él está sumando votos tú se imagina que llegue a algo con ese orgullo que tiene pero no ha empezado y mire eso es una falta de respeto dice este joven de llevarlos a competir pero que bueno que le pase a Danilo le dijo falta de respeto que lo están poniendo independientemente de si lo merecen o no si son buenos funcionarios o no si esos precandidatos del PLD merecen o no una valoración nuestra la pregunta es hacernos y que serían ellos y que se piensa usted se imagina un precandidato del PLD que tiene toda una vida haciendo ejercicio de la política dentro de su partido y que venga este don Juan y le diga es una falta de respeto que yo vaya a competir con usted por la tercera circunscripción me parece que el del Distrito Nacional o sea vemos la visión que tienen no voy a hacerlo en sentido general los jóvenes porque hay muchos jóvenes valiosos que tienen toda una vida haciendo carrera política y que no se les es posible llegar porque no tienen el presidente Medina no se va a reunir con un joven que tiene 10, 15, 20 años porque no tiene 500 ni un millón de seguidores en Instagram que busca el presidente detrás de esto de hacer poder conectar con los jóvenes o los llamados influencers en las redes es buscar calmar o captar un nuevo público que ha perdido o que sabe que no le va a seguir ustedes saben quienes son los que siguen a estas páginas de Alofoque me gustaría yo yo me gustaría ver los pronunciamientos de Alofoque en asunto de criminalidad de seguridad ciudadana de impunidad de corrupción que dice él de la corrupción en su partido Carolina la pregunta es Francis y te permito para que quiero llegar que voy a aportar votos vagos somos unos vagos yo le voy a aportar votos al PLD y él habla con una posición de dominio frente a sus vagos que es peor aún quien alienta a este muchacho que es el propio presidente Medina porque vimos que lo recibió en el palacio ha hablado poco en estos días pero con los foques habló el presidente salió exacto y le alentó a que continuara que no dejara la candidatura y eso le dio un mensaje a su militancia o a sus seguidores pero yo creo que él empezó mal porque precisamente quien lo está alentando es el que está comprando los votos para poder acometer otra trampa a la constitución y usted que piensa ser legislador ya usted está yendo a la rodilla de quien está cometiendo uno de los sobornos más funestos para poder alcanzar votos en el congreso comprando conciencia es decir que usted ya es parte usted quiere llegar a ser legislador para ser parte del congreso de Danilo y hacer lo que él pida como usted pretende producir cambio en el congreso con esa mentalidad y avalado por quien está hoy violentando la constitución yo me pregunto y decía el amigo televidente y con vamos a tomar la llamadita buenos días gracias felicidad de una vez más por ustedes tres por defender nuestra no sé qué decir esperamos que se produzca ese pensamiento quiero opinar y decir que sinceramente la política aquí en República Dominicana este a donde nos han llevado es por ejemplo una jota sinceramente porque aquí cualquiera que sube puede ser muy moralista muy bueno y desde que sube al poder se olvidó nada más se acuerda de su bolsillo así que el sistema lo consume ojalá Dios tenga piedad yo pasé yo pasé por el estado yo pasé por el estado y no me consumió y no te doblaste y no me dobló mira y gracias a la amiga televidente por su valoración con 40 millones tú estaría en política ni loco ni con 10 o lo daría para poder permitirte ni loco porque no voy a robar mira y decíamos el amigo televidente no hace la cuestionante y mucha gente tal vez lo hace ah pero es muy es muy bonito usted hacer las críticas necesarias de las situaciones que tenemos pero que haces para sumarte para aportar y con la disculpa de mis dos compañeros acá que si tienen sus aspiraciones y estamos de acuerdo en que desde adentro es que se deben de hacer los cambios quienes entendemos que somos un poquito serios que podemos no consumirnos o no doblarnos piensan tal vez como yo como piensan tanta gente es joven y que se consideran un poquito honestos pero como yo entro al ejercicio de la política te hacen propuestas no es que no estén ahí pero es que tú dices que tenemos un sistema totalmente dañado que por más que quieras hacer y decías Francis que uno no hace el cambio tú puedes aportar y hacer algo pero cuando tú tienes una sola persona dentro de 15 que todos están solamente pensando en esos intereses es muy poco lo que puedes hacer y eso te limita a tu querer entrar a ese sistema ahora no es imposible no es imposible es muy cuesta arriba y como dice alguien por acá y por eso le dije al amigo que nos llamó que me gustó su análisis y que analice a los foques porque quiero ir su opinión sobre este tema y que nos llame como dice alguien por acá que luego leeremos la República Dominicana es insalvable no a ese punto pero es el malestar es el sentimiento que vive o que vivimos muchos ciudadanos si se puede lograr si se puede hacer podemos mejorar y realmente necesitamos actores para esto necesitamos gente honesta gente seria gente que busque llegar al poder gente que busque llegar a los puestos para servir para usted ser político usted tiene que tener una característica fundamental y es ese don de servicio desinteresado pero que quien invierte 42 millones de pesos no llega de manera desinteresada ahí porque algo busca como tú compites siendo un ciudadano honesto del barrio que quiere ayudar que quiere sacar a tu sector a tu ciudad con 42 millones de pesos para poder llegar a una alcaldía como lo haces y desde el gobierno se impulsa y este es el reflejo bueno el presidente Medina apoya a la juventud muy bien a cual juventud apoya 32% sin trabajo a los que hacen estos tipos de referimientos y se supone 20 años de gobierno tiene el pleno derecho de usted aspirar sin usted nunca haber hecho ejercicio de la política buenos días sí buenos días caro buenos días público buenos días franti buen día buen día muy bien por aquí mire es un buen tema este caro ustedes están destacando la política es una ciencia y es una ciencia de servicio es una ciencia que después de la filosofía es una ciencia más exacta es una ciencia hermosa y para tu ser político tienes que cultivar la política durante tiempo y que la gente se dé cuenta de que el servicio en la política es primordial y si no existe eso esa voluntad de servirle a la gente tú no puedes conectar con la política de lo contrario hay muchos que usan la política como un trampolín comercial para lograr cosas y eso son cosas que uno no lo tolera como político que tenemos más de 25 30 años en el ejercicio político de manera permanente y sistemática yo quiero destacar yo creo que tú te mereces que te receben una pero los foques se los mereces como tú ¿qué ha hecho? no creo porque yo no a los foques yo ahora Dios mío ¿a dónde vamos a llegar? ay Dios mío ahora yo quiero yo llamo también escúcheme para destacar la visita que hiciera el señor presidente ayer que de la llamada visita sorpresa muy importante y muy oportuna ya que se está desarrollando una obra tan accidental en nuestra provincia de Duarte especialmente en San Francisco de Marcorín y el presidente preocupado de que esa obra se inaugurara le costó la vida a ciudadanos y de todo y óyeme y tú tú ves bien que la estén reformando ya tres veces el presupuesto de 700 vamos por mil y pico hay que quitar la palabra reforma poniéndole un chin ah bueno y la gorrita y la gorrita que le pongan un chin mal al presupuesto tú estás de acuerdo Lara tú sabes no tú sabes Martín quiero dejarme hacerle el anuncio para que el fondo que San Francisco de Marcorín no conoce la visita del señor presidente se inaugure en estos cuatro años del gobierno del presidente nos dijo a fin de año San Francisco de Marcorín tanto la merece una obra que un hospital moderno regional y que el presidente quiera inaugurarla en estos cuatro años él estaba aquí ayer diciéndonos a los ingenieros que necesita inaugurar muy bien muchas gracias Laura gracias ya nosotros habíamos dado la información y tenemos que cerrar el tema y nuestro compañero Francis tiene también entonces concluyendo digo todos tenemos derecho de aspirar de un día para el otro despertar y decirnos yo quiero hacer algo por mi país no necesariamente tienes que tener toda una vida lo cuestionante acá y lo preocupante es del apoyo que reciben personas que tal vez no cuentan con los méritos necesarios y que inmediatamente toman esa decisión demuestran lo que van a hacer o lo que serían la juventud los ciudadanos tenemos el derecho y a través de llegar a los puestos es que podemos lograr el cambio es como bien dice el amigo televidente no es desde acá hablando logramos algo pero muy poco a que se estuviéramos allá pero a quienes se apoyan y a quienes se les dé ese voto de confianza y quienes le faltan el respeto porque tiene seguidores en Instagram como que si desvía ahí usted logra cambios directos a la ciudadanía a la sociedad yo estoy con Franci Laura lo merece pero a la foca no y tú lo ves y le das el seguimiento y ni siquiera a través de sus plataformas que tienen la capacidad y la posibilidad de influenciar a muchos jóvenes no hacen el mínimo aporte para crear un nivel de conciencia a los ciudadanos y a esos jóvenes que lo siguen que ustedes ven el nivel de pensamiento que tienen y son ciudadanos con muy baja capacidad crítica y de educación y me gustó que los más de 50 mil comentarios que hicieran fueran acabándolo acabándolo porque la gente merece respeto por Dios lo acabaron a lo foca vamos nosotros a ir a una breve pausa para entrar con el siguiente tema que Francis no tiene por acá nuestro compañero y conectar con WhatsApp para los mensajes que nos han estado enviando vamos a la pausa continuamos de mañana e inmediatamente conectamos con los mensajes de WhatsApp que nos envían los amigos televidentes tenemos el terminal 3459 y nos dice buenos días Dios los bendiga por su programa muchas gracias nos escribe Robinson de Robinson Núñez me imagino que él fue buenos días no me pierdo su programa me mantienen super informado día tras día bendiciones Francis un placer conocerte ayer en la iglesia igualmente y que bueno que estuvieras ahí porque teníamos el tenemos el placer de tener como admirador y sobre todo allá fuera en la urbe donde la diáspora dominicana y sobre todo franco macorizana nos sigue tenemos el licenciado Flores que nos dice buen día no sueñes República Dominicana es insalvable son casi 527 años en lo mismo y siempre de mal en peor porque la mentalidad no alcanza para más y tenemos unas imágenes de una información que Francis nos va a pasar sobre el partido el sábado en el Panteón Nacional se llevaron unas flores como cada año en 39 años se ha llevado y ahí las palabras de Pelegrín se recierran en lo que dice el Distintiario una reforma en la forma y costo que se está llevando en el país traería una crisis de gobernabilidad y eso es lo que nosotros aspiramos a que la sociedad entienda y no apoye cosas como esta no por la reelección porque no estamos en reelección estamos en no tocar la constitución y en reafirmamos y como dijo Juan Bosch en el 93 cuando en el 93 cuando se hizo la alianza con el PLD este es un partido pequeño pero grande en principios y así lo hemos enarbolado y así hemos mantenido durante 39 años y me enorgullece ser miembro de la Fuerza Nacional Progresista una alternativa que todo ciudadano debe valorar sobre todo por los principios y la base fundamental respeto a la constitución respeto a la frontera respeto a la nacionalidad y respeto a los valores patrios que es lo que nos está faltando porque lo hemos dejado a un lado así de mi parte gracias por el favor que nos permiten esta mañana de lunes 8 de julio 2019 entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana muchísimas gracias buenos días a ustedes feliz resto de día a todos ustedes y nos vemos mañana aquí en De Mañana de mañana de mañana Gracias.